¿Sería? ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh shit! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 The old dome has seen better days. 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 y 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 ¡Adiós! ¡Uf! nie Bomba Verdes Cerro Tribute Muy importante Escrizione oh 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 nice keep it rolling oh oh uh oh 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 ooooh ok wait what ok 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 yeah yeah ooh co to co jest Chrome Dome oh wow ok 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 ¡Gracias! 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 Mmm. ¿Zca que te hagan un tema? ¿Es un poco difícil de hacer? mi tapes are priceless yes yes bye bye the lost arch enemies the tuteless mutatos oh ow doodododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod y chata ¡Gracias! 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 ¡No, ¡síme de verdad! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Uff! ¡Gmida Sophie! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!